¡Hola! ¿Cómo están? Tercer semana de nuestro año de desafíos. Todos los sábados un nuevo desafío para retarte en la cocina a que pruebes cosas distintas, a que hagas combinaciones diferentes con los platos que conocés de siempre y sobre todo que los compartas en las redes sociales. Puedes etiquetar qué sensación y usar el hashtag desafío de sabor. Todas las semanas un nuevo desafío. Si te perdiste los dos anteriores están en el canal, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo desafío. Esta vez, claro, venimos hablando de ensalada, pero la ensalada tiene como un corazón y es la línea, el aderezo que le ponemos a esa ensalada. ¿Siempre sal, aceite, vinagre, sal, aceite, vinagre, sal, aceite, vinagre? Bueno, con esto vas a encontrar distintos aliños para tus ensaladas. Probalo, me etiquetas y me contas. Dejame en los comentarios cuál es tu aliño preferido. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!